El super mega libro, mirad el fondo como mola Y además si os fijáis por alrededor Es que hace un efecto increíble Pues todos los libros son así No, no, no es que este sea único Todos los libros de Itarte Vlogs Son así, os saqué Tum, tum, tum Tum, 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 tum Saludos chicos, vamos, estamos bien en ese fantástico día Y voy a hacer algo muy increíble ¡Atención! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡He bajado una planta! ¡Alma buenas! ¿Qué tal? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡El perro es súper veloz! ¡Wua! ¡Oh my God! ¡El sol que hace hoy! ¡Atención que nos va a dejar ciegos! Ellas se ponen aquí a jugar Y quieren que llegue el sol Hasta aquí Porque es... ¡Qué piscina! Es la piscina de... Esta es la casa de Claudia Y esta es la casa de Giselle Bueno, esperad, eh Os voy a enseñar por dentro Tienen la cama con un escriptorio Y una cuenita Y una mini piscina Es súper top, eh Y esto es un parking Un parque de atracciones Y aquí es un... ¡El hospital está aquí! Todo patrocinado por Aliexpress No, que broma ¡Atención! Quería enseñaros este rincón Porque me gusta muchísimo Mirad ¿Qué de cámaras antiguas? ¡Oh my God! Pero la más La más, la más, la más increíble Es esta, mirad ¡Ah! No, no, no Es esta Atención, chicos ¿Sabéis qué cámara es esta? La de Harry Potter La de Harry Potter Miradla ¡Oh my God! Es clavadita el color No, no Es la que usó Harry Potter ¿Eh? ¡No, no, no! Pero mola muchísimo Porque es exactamente igual Pero mirad Le falta la bombilla aquí Pero por todo lo demás Es exactamente igual Miradla Es la misma La misma Oh my God Por cierto Tengo una sorpresa Para daros Que Es que ya me lo he visto Mirad Voy a hacer lo mismo Que he hecho antes ¡Oh my God! Hola ¿Habéis visto que bajo las plantas? ¿Dónde las plantas? Bajo los pisos Dando un salto ¿Y si salto más? No hay nada más ¿Ya? Ya no hay nada Vale Estoy aquí porque quería enseñaros Algo increíble Pero Me da mucha pena Porque tengo aquí Este pedazo de coche Que le quiero quitar la capota Esta capota se quita Y os voy a poner una imagen De cómo queda Descapotado Queda increíble Pero os podéis imaginar Que llevo no sé cuántos días Diciendo Voy a descapotarlo Y voy a ir a buscar Y sale claro del cole Pero lo tengo aquí Abandonado Pobrecito Porque tenemos esta caja Aquí delante A ver Os voy a enseñar un poco Oh my God Oh my God Hay algo increíble Pero en este sobre Me acaba de llegar Y he dicho Hoy voy a grabar un vlog Para enseñaroslo Porque es que Me fascina Es una auténtica locura Atención Quereis verlo chicos Tres Lo habéis visto o no Dos Uno Oh my God Vale Ahora viene La verdadera Auténtica locura De este pedazo de libro Atención Mirad No me lo puedo creer Mirad a Giselle y Claudia Espera Espera Voy a quitar la super etiqueta Porque esto se merece verlo No me puedo creer Uy Espera que se ha quedado Hasta aquí Oh my God El primer libro De Itarte Vlogs Vale vais a decir Bueno es un libro Cualquier Que es un libro Cualquiera Queréis ver algo Impresionante Mirad con atención Oh my God Oh my God Oh my God Mirad Giselle y Claudia Con el pelo largo Y el pelo corto El pelo largo Y el pelo corto Luis abriendo Y cerrando las tijeras Y Mireia Alucinando del rollo Ay que guapas mis chicas Oh my God Ah que guay chicos Y el Luis Oh estoy loco Estoy loco El super mega libro Mirad el fondo Como mola Y además Si os fijáis por alrededor Es que hace un efecto increíble Pues todos los libros Son así No 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 es que este sea único Todos los libros De Itarte Vlogs Son así O sea que Chicos Y no hay muchas unidades Y va a ser un libro Que cuando leáis la historia Os va a encantar Quien reserve este libro Va a ser super 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 top Real auténtico Fan de Itarte Las ratitas Libre libro Porque es que Y este libro No lo han visto Y van a alucinar Chicas Quiero que cerréis los ojos ¿Estáis preparadas? Si Preparadas Chicas Hombre Que no Yo quiero haceros una sorpresa Vale No voy a enfocar el libro Pero vais a ver su cara Ellas viendo el libro 3 2 1 Hola Ah que nunca habíais visto Un libro así chicas Nunca Está increíble Mira como mola Me encanta Y el logo A la noche lo vamos a ver El libro familiar De Itarte Vlogs Esta noche Discursiva Alma te lo vas a ver Tú también Como mola Que se lo quería comer Hoy tenemos Un super Va a ser La reina jefa Durante unas horas Pero claro Como se van Es verdad La última vez fue Mireia Podéis ver aquí el vídeo Pero Mireia Lo siento mucho Pero Para saber Quien es la reina Soy yo Jefa Tenéis que hacer Un piedra papel tijera Súper rápido Quien haga un punto Ya le tocas a la reina 1, 2, 3 Espera papel tijera 1, 2, 3 Ya La reina jefa De hoy va a ser Que chulo Pero Mireia Que le enseñes más Hombre Por favor Chicos Mira la receta Ay que graciosa Esta buena es la pelota Atención Claudia eres la ganadora No me lo puedo creer Claudia a partir de ahora No 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 Ahora mismo ya nos puedes mandar ¿Qué nos vas a mandar? Está diciendo Se están viniendo una de ellas En la cabeza Y está diciendo ¿Qué voy a pedirles Para que me hagan caso los tres? A ver ¿Qué vas a pedir Claudia? A ver Dormir Dormir dice Que no te molesten Bueno Mira a tu león Que le ha pasado Esto no lo hacéis chicos Hola reina No Hola reina ¿Qué queréis Reina jefa Que hagamos? Una vida muy fresquita Una vida muy fresquita Vamos a hacer una cosa Le vamos a poner agua con más Que nos la vamos a caer mucho Y no puedes Mira, mira Mira, mira Mira, mira Qué bonito Es de que soy A ver señorita Claudia Reina jefa A ver ¿Dónde se ha sido señora? Así Está muy fresquita Y muy rica Que sé que reír Ay, es el tú también Beba, beba Muy bien 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 Como yo Es una bebida fresquita Como nos ha pedido Es que no nos dejan paz Es que no nos dejan paz Chicos Un dibujo Un dibujo Como se hacía antiguamente Ah, ¿estás segura que quieres un dibujo? Sí El papá dibuja muy mal Y quien lo haga mejor Sí Va a ser mi serviento ¿Para cuándo? ¿Para siempre? Sí, hombre Para hoy Imaginaros aguantar Para hoy A ver, chicos Vamos a ir a ver A ver Esta es la Claudia de Mireia Esta es la mía Esta es la de Giselle Que ha repetido Y la mía ¡Hola! ¿Ha visto qué ojos? Mireia Jefa ¿Ha visto qué ojos Le han hecho aquí? Vale, chicos Hemos terminado Los tres dibujos Mira, ha empezado aquí La Giselle así Pero ya lo tienes preparado Mireia ¿Lo tienes preparado? Hola Qué mentira No, mejor el otro ¿Qué pasa? Mejor el otro Vale, yo lo tengo aquí preparado ¿Queréis verlo? No se ve, ¿no? El primero va a ser el mío A ver, a ver Parece la Fiona de Red Pero bueno, está guapo A ver Pero si no se acaba el dibujo Te faltan los brazos No, no, no Yo brazo no dibujo Pero si tiene la cabeza Tiene el sombrero más grande Que la cabeza ¿No te gusta, jefa? No me gusta Mira ¿Cuándo está guapo? A ver el de Giselle Vamos a verlo Va Preparados Listos Ya ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Hola, qué bonito, ¿no? ¡Qué beauty, beauty, beauty! ¡Qué bonito! Me encanta Me encanta Dibujar súper bien Con sus bambas Con sus bambas que tiene ¡Guau! Va súper guapa, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Pero el mío se parece más, ¿no? Es verdad Es que lo ha hecho igual a Giselle, ¿eh? Y yo también, ¿no? No Tú la has hecho liso Es que me has hecho vieja Va, a ver el tuyo, Mireia Va, da la vuelta ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Qué bonito! Oye, te ha quedado muy bien En primera posición Y sentarte ¡Bien! En segunda posición ¡Mireia! Y en tercera posición ¡Lisitarte! ¡Lisitarte! ¡Malísima visitarte! Pues anda que no me ha costado dibujarlo, mira Si hubiera escrito esto hubiera sido mejor ¿Cómo se puso Mireia Reina? Sí, ahí fuera, se puso ahí fuera Muy bien, muy relajada Pues quiero que me hagáis lo mismo Pero que me cantais una canción Muy relajante ¿Qué? ¿Pero con el teléfono o cómo? No, con el ukelele tú canta Yo y Gisela vamos a hacer un dúo Voy a cantar Vale, nosotros vamos a preparar Gisela con su super ukelele Y yo con mi voz Mireia, llévala Yo preparo la voz ¡Lalalalalala! ¡Oh! ¡Qué sol más bonito! Mirad, chicos A ver, señora jefa A ver, haz alguna nota ¡Que te digas! Vamos a ver Estamos preparados para cantarle En directo Con el ukelele Gisela Y voz de Luis estrellita una, dos y estrellita pero estoy lento el alma estrellita donde estás esperamos no, no, otra vez esperamos que no estrellita quitado estás vamos ¡tandore! ¡qué huele, chicas! ¡vamos! ¡está lloviendo! ¡cállate! ¡vamos! ¡está lloviendo, madre! ¡shh! ¡oh! ¡chicos! ¡pasar, no, corre! ¡vamos! ¡está lloviendo! ¡es porque ha cantado mal! ¡ay! ¡madre mía, puede ser que ya ha cantado mal! ¡que se haya puesto a llover, chicos! ¡mira cómo llueve! ¡madre mía! ¡ah! ¡jefa, perdóneme! ¡perdóneme, jefa! no es por nada, lo estás haciendo fatal, ¿eh? al final me va a echar la jefa jefa, ¿qué necesita? ¡vamos! para demostrarte que puedo ser el mejor serviente sirviente del mundo mundial le voy a proponer un juego para competir con Mireia ya sé que Gisela se ha clasificado porque es una dibujante de primera y ya está clasificada pero entre yo y Mireia le voy a demostrar que soy el mejor el reto es voy a poner cuatro vasos no, ocho vasos del revés y tenemos que girarlos yo y Mireia con una mano y con una mano tenemos que empezar girarlos todos y quien tarde menos va a quedar primero cuatro que ha quitado un vaso que ha quitado un vaso Mireia dos ¡uno ya! tienes que hacerlas bien Mireia, si no lo puedo entenderlo vale ¡mireia! me he ganado chicos, he ganado ganado, ganado soy el campeón soy el campeón vale hemos ¿por qué me habéis tirado los vasos? para que no podáis verificar que he ganado yo el ganador lo tiene que decir la señora reina ¿quién ha ganado señora reina? ¿quién ha ganado señora reina? ¿ha ganado? ¡ah! ¡ah! ¡luis! Mireia ¡ah! venga, yo no juego más le voy ¡ah! ya no voy a jugar nunca más con vosotros chicos, no os perdáis el próximo vídeo porque es que voy a ser yo el jefe rey y me voy a vengar de todos ¡ah!